La siguiente pregunta tengo que confesar públicamente que me sorprendió la pregunta que hace el señor Sarabia, porque es tener un desconocimiento craso de cómo se hacen los presupuestos generales del Estado. Pero, en fin, en esa flexibilidad la hemos dado trámite. Claro, preguntar que si el alcalde tiene que ver algo con la confección de los presupuestos generales del Estado, a lo mejor el de Rivas va hacia Madrid, pues tiene más éxito con el señor Montoro, pero yo no. Bueno, señor Sarabia, tiene usted la palabra. Vaya día que llevo. Vamos a ver, preguntamos que si se ha participado de alguna forma, no digo formalmente, digo si se ha hablado, si se ha intervenido y si se han hablado de las prioridades y en qué sentido. Y luego la segunda parte, que me parece que es la interesante, es, dice, ¿considera que el problema de la ciudad es ahora el de las infraestructuras? Todas las declaraciones que hemos oído, tanto de ustedes como de otros responsables políticos en relación a los presupuestos generales del Estado, ponen el acento en el tema de las infraestructuras. ¿Consideran que eso es lo fundamental? Desde luego Mías no habrá leído ninguna porque no las he hecho. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Pues, señor Sarabia, a las dos preguntas que formula, evidentemente y por razones obvias y como no puede ser de otra manera, no. Muchas gracias, señor Blanco. Señor Sarabia. Bien. O sea, que el tema de las infraestructuras no es el fundamental. Vamos a ver, los problemas críticos en estos momentos es evidente que son el empleo y la protección social. Sin embargo, me reconocerán que todo lo que más se ha saludado como buenas opciones de los presupuestos son las inversiones en infraestructuras, por ejemplo, completar la ronda exterior este, 29 millones, eso lo han valorado. Y de lo que más se han quejado ha sido de las carencias en infraestructuras, la A11, la A60, etcétera, etcétera. Entonces, veamos el caso de las infraestructuras en el que, como sabemos, con 29 millones de euros se pueden hacer muchísimas cosas y en el que sabemos que España es el segundo país del mundo, por ejemplo, en alta velocidad después de China. Se tiene el objetivo, se sigue hablando del objetivo de comunicar todas las capitales de Castilla y León con autovía, como si la autovía fuese algo mejor en todos los casos que cualquier otra opción para conectar las distintas capitales. Y vemos el ejemplo de la ronda exterior este. A ver si me da tiempo. ¿Cuál es su necesidad completar la ronda exterior este en estos momentos y cuáles son los beneficios de completar la ronda exterior este? ¿Cuáles son? Para las empresas constructoras está clara. Para los propietarios de suelo de la zona están claros los beneficios. Por ejemplo, ahí está el área de Valdechivillas, por poner un caso concreto. O Fuente Amarga. Pero, aparte de esos beneficios, ¿cuáles son los beneficios que se pueden obtener? Pues son beneficios de ahorro de tiempo. Y han calculado el ahorro de tiempo. El ahorro de tiempo, ahora cualquiera que llegue por la carretera de Soria, de Segovia, de Madrid, cualquiera de estas puede ya enlazar por la ronda sur a la autovía de Castilla. Puede enlazar. ¿Cuál es el ahorro de tiempo que les va a llegar? Si llegan desde Madrid y van directamente hacia Santo Venia por la nueva ronda, 10 minutos. 10 minutos de ahorro de tiempo nos merece la pena 29 millones de euros solo en este año, más los de los siguientes. No puede esperar eso. Es tan urgente. Es tan definitivo. Es lo fundamental. No tenemos capacidad de crítica para todo el exceso de infraestructuras que hemos hecho. Que ese ha sido buena parte del problema. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Esa es la pregunta. Y ese es el planteamiento que nosotros creemos que no se debe hacer. Nos parece un despilfarro absoluto dedicar ahora 29 millones de euros a completar la ronda exterior este. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Blanco. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues, por lo que se refiere a la primera de sus preguntas, que consistía en si el ayuntamiento ha participado en la elaboración de los presupuestos canales de Estado, pues, una simple lectura del artículo 134 de la Constitución, pues, se dará usted cuenta de quién tiene la responsabilidad de elaborar los presupuestos canales de Estado y de quién también tiene la oportunidad de hacer enmiendas y de tramitar los mismos. Yo creo que vuelve mayor comentario. Y en cuanto a la segunda cuestión que platea en relación con la inversión en la realización de infraestructuras, pues, para el equipo de gobierno municipal, lógicamente, este equipo de gobierno habla en nombre de sí mismo. No puede ponerse en nombre de otras administraciones. Pero me atrevería a decir que para todas las administraciones hoy día las infraestructuras constituyen objeto de especial atención, porque las infraestructuras generan riqueza, dinamizan la economía y también generan empleo. Por lo tanto, son objeto de especial atención. Pero para este equipo de gobierno municipal la preocupación fundamental son las personas. Y así lo viene demostrando año tras año y, además, incluso hoy hemos tenido un botón de muestra muy evidente, la moción que hemos aprobado en favor del empleo y el proyecto de modificación de ordenanzas fiscales. Se lo repito nuevamente. Preocupación fundamental las personas. Y, por ello, sus políticas están directamente dirigidas a mantener todos y cada uno de los servicios públicos y, fundamentalmente, los de carácter social. A lo largo y ancho de toda esta crisis económica, tenemos más servicios a disposición de los ciudadanos. No hemos suprimido servicios. Tenemos más bibliotecas municipales, más centros de personas mayores en Valladolid, más centros cívicos, más escuelas infantiles y, además, un comedor social. Luego, la preocupación fundamental las personas y, especialmente, aquellas que más están sufriendo en sus carnes los rigores de la crisis económica, como son las personas con menor capacidad de renta, los parados y los jóvenes. Por tanto, la preocupación fundamental las personas y las infraestructuras, desde luego, atención preferente, porque, repito, las infraestructuras generan actividad económica y generan empleo. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco.